Queridos seguidores, estamos a unas horas de ver materializado el sueño de muchas pamboleras, un sueño que se ha ido escribiendo por muchos años, nuestras mexicanas y deportistas nunca se dieron por vencidas y finalmente anoten bien esta fecha. Miércoles 3 de mayo del 2017, en punto de las 10 am el sueño se hará realidad y en Food Femenil nos estamos preparando para este gran momento y queremos que nos dejes ser tus ojos, oídos y voz durante el torneo de Copa de la Liga Femenil MX 2017. Juntos hagamos que este proyecto crezca, no lo olvides, mañana tienes una cita con nosotros, ¡vamos por ellas!